Además, es importante destacar que aún las carreras docentes en el primer año tienen un acercamiento a distintos lugares que son educativos, pero no son escolares, como ONG, Hogar del Niño, distintos clubes barriales, distintos proyectos que hay dentro de la ciudad que es por donde comienzan nuestras alumnas de primero de inicial y primero de primaria para conocer la sociedad y a partir de ahí después ingresar en segundo año a las instituciones educativas. También es importante destacar que hoy se da inicio a primer año de todas las carreras y los alumnos de los otros cursos continúan con sus exámenes dando inicio definitivo a todos el día 3 de abril. Bueno, entonces, ahora comenzamos el curso inicial y el 3 de abril, como dijo Silvia, comenzamos el ciclo lectivo nuestro de superior con todas las carreras. Así que también los invitamos a que vengan a compartir con nosotros porque ahí vamos a estar, si Dios quiere, todos alumnos, todos los cursos que hay, que son 20, más el tramo de formación pedagógica, que terminamos ahora la otra mitad del año que nos queda, que es el principio de año y todos los profesores que muchos no han estado acompañándonos en el ciclo inicial porque, como dijo Silvia, están con exámenes. Bueno, esta es la tarea que nos lleva en estos momentos. Y es importante destacar que la inscripción permanece abierta hasta el día viernes 17 en el horario de 18.15 a 21.30 y, bueno, lo seguimos esperando. Y si todavía hay alguien que por ahí está indeciso o no eligió todavía que seguir estudiando, bueno, que venga al instituto, lo vamos a asesorar, a informar y bienvenido sea. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Muy amable. Muchísimas gracias por estar siempre.